En la nueva ciudad deportiva del Real Betis Balompié, Rafael Gordillo, se dieron cita ayer tarde directivos de la Liara con su presidente Manuel Hormigo a la cabeza. Los acompañaba también la alcaldesa en funciones, Carmen María Molina, que quiso mostrar el apoyo del Ayuntamiento al Club Palaciego en la firma de un convenio con la entidad verde y blanca, representada ayer por el coordinador de cantera, José Antonio Gordillo Luna. Se trata de un convenio de filialidad entre el Real Betis y la Liara Balompié para los próximos dos años. De esta forma, el fútbol formativo del conjunto palaciego se verá potenciado gracias a la firma del convenio entre ambas instituciones deportivas. Sin duda, expresaba el presidente de la Liara, este acuerdo servirá para ilusionar a los jugadores de la cantera, que podrán hacer uso de las instalaciones en determinadas citas. El convenio va a suponer una gran esperanza para los chiquillos, para intentar llegar a etapas más fuertes, más difíciles, y quien no lo quiera, vamos a intentar que la Liara tenga un acuerdo grande con el Betis para poder intentar fortalecer lo que es la cantera. Gracias a este convenio, el apartado formativo de los equipos canteranos crecerá de forma considerable, tanto a nivel de jugadores como de técnicos de los equipos filiales de la Liara. Eso viene a través también de los entrenadores que tenemos, entonces nos gustaría que cogieran la misma formación que ellos. Entonces hemos decidido que dentro de que no sea todo enfocado nada más que a los niños, sino que también se han formado lo que es el club y la formación de los entrenadores. Desde el Club Palaciego están convencidos que este acuerdo con el Real Betis va a suponer un importante salto de calidad en el equipo, que por otro lado, cabe destacar, viene haciendo una gran labor en cuanto a la cantera. Por este motivo, el vicepresidente de la Liara, Antonio José Campón, se mostraba agradecido a la entidad verde y blanca. Agradecer a los que es Real Betis Balompié, enfiarse en un club como la Liara de los palacios y darle las gracias por el convenio que hemos firmado durante dos años. Para nosotros sí es un salto de calidad decir que un club como la Liara esté vinculado con el Betis y se haya fijado en su cantera. Este acuerdo de filialidad con la Liara permitirá al Real Betis nutrirse también de la cantera palaciega, utilizando en su cadena de equipos a cualquier jugador inscrito en el Club de los Palacios y Villafranca. El Real Betis tendrá los ojos más puestos en nuestra cantera, vendrán aquí a los jugadores que ellos vean bien, convengan, vendrán aquí a poder entrenar, incluso algún partido de mixto también podrán venir aquí a jugar con el Betis y tendrán un seguimiento con ellos. Esto es una ilusión bastante grande que tiene, como ya he dicho antes, cuando ya tiene un niño desde pequeño. Intenta venir, o mejor venir a el Betis, sea de equipo ya que sea, nada más que venir a un equipo con una buena cantera, ve las instalaciones, ve Ignacio y puede entrenar, pues eso es un club para ellos, claro. La alcaldesa en funciones, Carmen María Molina, destacó que los Palacios y Villafranca cuenta con una amplísima cantera de diferentes equipos. Son jugadores pequeños, pero que vienen mostrando compromiso, trabajo y calidad. Y por qué no, aunque sea muy difícil, todos sueñan con ser profesionales del fútbol, como sus ídolos locales, Jesús Nava, Fabián, Gaby o María Valle, entre otros, que son jugadores y jugadoras que han sido también seleccionados para jugar con el combinado nacional. Los Palacios ha dado grandes futbolistas, Jesús Nava, Fabián, Gaby, que han estado también en este club. Y sobre todo, pues lo que va a generar es ilusión y expectativas y más ganas, si cabe aún, dentro de todos los niños que están en este club, de todos los equipos, para trabajar con más ahínco, porque nada viene regalado del cielo, ellos lo saben mejor que nadie. Hay que felicitar y agradecer al equipo técnico de la LIARA, a toda su directiva, por el gran trabajo que han realizado y que eso ha generado que el Real Betis Balompié se haya fijado en ello. Y por tanto, yo creo que están trabajando en el camino adecuado. No es fortuito ni gratuito que hoy estén aquí, es fruto de ese trabajo de todos. Por eso, como ayuntamiento a nivel institucional, hoy yo como alcaldesa en funciones, pues quería reconocer ese trabajo que hoy aquí ha tenido esos frutos, pero que esperemos, además de estos grandes futbolistas que tenemos, que en un futuro sean muchos más, como María Valle, que también la tenemos ahí, que no hay que olvidarnos de ella, porque las mujeres también tienen mucho que decir en el mundo del deporte y sobre todo en el fútbol. Y a partir de ahora, pues a seguir trabajando para cosechar todos esos éxitos y sobre todo esas ilusiones desde los bebés más pequeños hasta los más mayores. Tras la firma del convenio, los directivos de la LIARA Balompié, así como la alcaldesa en funciones, pudieron visitar las amplias y modernas instalaciones con que cuenta la nueva ciudad deportiva del Real Betis Balompié, que lleva el nombre de Rafael Gordillo. Estas instalaciones, que fueron inauguradas en noviembre de 2023, conforman la primera fase de un gran complejo futbolístico y formativo, situado en dos hermanas, con una superficie de 209.000 metros cuadrados. Según explicó el coordinador de cantera, José Antonio Gordillo, aquí trabajan ya un total de 40 equipos, tanto masculinos como femeninos, y de la Escuela de Fútbol de la Fundación Real Betis.